Cada 12 de diciembre en México se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, por lo que en el municipio de Salamanca sus ciudadanos visitan de manera concurrida el Templo de la Virgen de Guadalupe, el cual se encuentra ubicado en la calle Hidalgo, casi esquina con Obregón. Es común que este día numerosos puestos de comida se encuentren afuera de este templo, ocupando la calle Hidalgo, desde la esquina del Albino García hasta la esquina de la calle Obregón. Sin embargo, este año las cosas no podrían realizarse de esta manera, debido a que por la situación que atraviesa Salamanca en cuanto a los contagios por COVID-19, la Dirección de Fiscalización ha decidido tomar cartas en el asunto, por lo que no permitieron que este año los aproximadamente 200 puestos de comida que se colocan en este lugar año con año volvieran a instalarse en este 2020, esto con los objetivos de que no existan aglomeraciones y de esta manera evitar un aumento en el número de personas infectadas. Es claro que esta situación ha afectado de manera considerable a los comerciantes de ocasión, ya que la economía de sus bolsillos se basa prácticamente en este tipo de eventos. Es así como los puestos de waffles, banderillas, hot dogs o los vendedores ambulantes se verán afectados bajo esta restricción. Es por eso que es importante que las familias almantinas cumplan estrictamente con todas las medidas que se mencionan, como es el uso constante de cubrebocas y gel antibacterial, además de evitar acudir a lugares demasiado concurridos para que no exista un mayor riesgo de contagio, ya que no solo corre peligro la salud de cada uno de ellos, sino que también la economía de un gran número de familias almantinas se verá considerablemente afectada. Con información e imágenes de Valeria Guerrero del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.